Y volvamos a lo mismo, la policía inteligencia está con ellos, y volvamos a lo mismo, el señor vuelve a lo mismo, nosotros queremos nuestras calles, queremos trabajar, somos gente trabajadora, y te vuelvo a repetir, dicen que el señor Federico López Flores, su mercancía, tiene como comprobar lo que compraba. No se me hace justo que el señor Martín Juárez tenga el apoyo de la policía estatal y que tenga el apoyo de gobernación, sabiendo que el señor ha tenido muchos problemas legales y por qué le cerraron la maldita vecindad. Yo lo digo públicamente, el señor me amenazó de muerte, me llega a pasar algo, ya está sabedora fiscalía de lo que me va a hacer. Nosotros somos gente trabajadora, gente que vamos al día, no pedimos nada, y sería un error que el gobierno meta a ese señor a esas calles por el tipo de malambros que tiene. Y muchas mamás solteras llevamos a nuestros hijos, ¿sale? Es lo único. ¿Actualmente en qué calles trabajan ustedes? En la 5 Norte, la 16. Ayer bajó a cobrar amemetrando a la gente con más de 60 personas con armas. Si no le pagabas, te pegaban a un compañero, lo desvistieron y le pegaron. No se hace justo. No se hace justo, ¿por qué? Porque queríamos el cambio, y se ve que no hay cambio. Dice el gobierno que quiere cambio, que no se preste a ese tipo de delincuentes como ellos. Nada más. ¿Qué acciones contundentes le exigen al gobierno en estos momentos? ¿Qué acciones, que ese líder no se vuelva a meter a nuestras áreas de trabajo? Él tiene las suyas y tiene muchas calles, muchas calles. Y hay desplegados de ese señor. Lizeth, tu teléfono. De lo que lo acusan, y lo han subido a la nota, todo lo que el señor hace. Entonces, pone a hablar. Este es el señor que me amenaza de muerte. Martín. Él me amenazó públicamente de muerte. Ve a lo que se dedica y ve lo que dice. Ese es uno. Ese es Margarito también. Este es el otro. Viene el Margarito y él es el que amanezó, es el que está trabajando con el gobierno. ¿Y se van a plantar en el Zócalo? No, nada más venimos. Nosotros somos gente que no tenemos la necesidad de venirnos a plantar. Nada más venimos a exigir que queremos trabajar. Es lo único. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan. Para Periódico Central, en estos momentos se despliega una manifestación de más de 200 personas que vienen a exigir al gobierno estatal la aprehensión de Martín Juárez y López y el señor Margarito, quienes aseguran que están coludidos con policías estatales y llegan a hacer el cobro de manera... Barbosa, amigo, la gente está contigo. Barbosa, amigo, la gente está contigo. Barbosa, amigo, la gente está contigo. ¡Aplausos! 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 Hasta el momento los ambulantes que actualmente operan en la A14 exigen al gobierno la aprehensión de Martín Juárez, quien aseguran ellos los ha extorsionado de manera frecuente y que en los últimos días las luchas entre estos grupos y líderes ambulantes han causado bastantes revueltos en el centro histórico. ¡Aplausos! 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 ¡Fuera Martín! ¡Fuera Martín! ¡Fuera Martín! ¡Fuera Martín! Gracias.